...hacia la Liga Villamariense de Fútbol, porque el fin de semana se ha jugado la gran final, la primera, en la cancha de Alén. Usted estuvo en el lugar, así que puede hablar con propiedad, pero yo lo voy a saludar al presidente del club villanovense, Alén, que el próximo domingo buscará una nueva estrella en su visita a Ricardo Gutiérrez de La Palestina. Daniel Bazán, presidente de Alén. Daniel, ¿cómo estás? Leo Roganti, Martín Alaniz, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va los dos? Muy buen día para todos. Acá estábamos disfrutando el sol en la plaza de Villanueva, porque estaba intentando pagar unas cuantitas acá en la municipalidad. Muy bien, bueno, pague, pague, porque si no después llega la AFIP, llegan todos a... Sí, sí, sí. Bueno, Daniel, primero, el balance de lo que ha sido una jornada exitosa el día domingo, más de 3.000 personas en la cancha, sin incidentes, ningún problema, se pudo desarrollar la primer gran final, más allá del resultado, lo importante que fue todo en paz. Sí, 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 sí. Estuvimos agradeciendo en las redes a toda la gente que participó y que generó verdaderamente, fue un espectáculo a pesar del resultado, como decimos, que no se nos dio favorable, fue un empate, pero bueno, no quita que el León en visita pueda llegar a ganar, así que estamos muy confiados, muy optimistas, y bueno, lo que sí, un espectáculo que yo desde los años que tengo acá en el club, salvo una final con Rivadavia, pero creo que hubo mucho menos gente de la que hubo los otros días, realmente nos desbordaron, nos desbordaron y bueno, la gente nos apoya, eso es lo importante y bueno. Dani, ¿ustedes esperaban este marco de público? La León era de esta manera, estacionamiento dentro del predio, fuera, frente al predio, al margen del público visitante, ¿no? No, no, nosotros esperábamos 2.000 personas, no más de 2.000 personas, metimos más de 3.000 personas, es impresionante, si se puede decir la gente en la liga, nosotros fuimos a pedir los seguros del espectador para cobrar como entradas y pedimos 1.000 y pico, pensando que iba a alcanzar bien, pero no, 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 realmente nos desbordaron, nos desbordaron. Bueno, y ahora futbolísticamente un empate, 0-0, Alem en estos últimos partidos mantiene el empate o ganar, no ha perdido en la León era, bueno, ¿cómo lo ves en Palestina, teniendo en cuenta las dimensiones de su cancha? ¿Qué expectativa tenés en base a eso, teniendo en cuenta que hay que buscar la victoria o el empate en condición de visitante? No, yo creo que nuestro equipo está bien, nuestro equipo está bien, sin duda el partido del domingo fue un partido chato, ¿no es cierto? Ellos vinieron a buscar un empate, se escondieron mucho, bueno, trabaron mucho, y bueno, nosotros no jugamos, creo que el mejor juego que tenemos, estamos acostumbrados, así que bueno, la expectativa, allá hemos ganado, así que creo que no tenemos ningún miedo, ningún tipo de problema para ir a la cancha de ellos, lo único que me preocupa es el tema de la seguridad de la gente que vaya de nosotros, si fue tanta gente acá en la primera final, tengo miedo que la gente cuando vaya allá no tenga la ubicación, no los dejen entrar, así que estamos viendo cómo va a ser eso, ¿no es cierto?, allá en Palestina, por el espacio que tienen reducido como para que puedan alojar tanta gente, toda la logística, estacionamiento de auto y todo eso nos preocupa, realmente nos está preocupando y mucho. Dani, bueno, se hablaba de que habían corrido unos tapeales, quedado en la cancha, pero para el espacio local, claro, no sé el tema del visitante, y Alem, sabemos, y quien está en la liga, los equipos de la liga, saben que lleva, que moviliza gente, y en una final, mucho más, ¿van a plantearlo como presidente de esto en la reunión correspondiente? ¿Lo van a hablar? ¿Va a pedir que te garanticen cierta cantidad de entradas? Sí, 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 esta noche, bueno, previa a la reunión de esta noche en la liga, vamos a tener una reunión con la policía, donde yo voy a plantear todos mis miedos, mis temores, no por el encuentro en sí, sino por la gente que puede llegar a quedar afuera de la cancha y que puede generar a lo mejor algún conflicto, y nosotros sabemos que las canchas, estas canchas están habilitadas para lo que es fase regular, normalmente, pero no así, si vamos a tener tanta gente, si nos van a ganar la capacidad, quiero ver cuánta gente me van a ofrecer a entrar, ¿no es cierto?, como para ver cómo vamos a organizarnos, ¿no es cierto?, con el resto de la gente que va a quedar afuera, esa es la duda, el miedo, la preocupación mía, ¿no es cierto? Bueno, esto, Dani, lo definirían entonces en la jornada de hoy, ¿no? Sí, 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 muy probablemente ya hoy va a tener que estar definido todo esto. Bien, tengo una consulta, Dani, mucho se habló, sé que lo puedo hablar y lo puedo charlar, mucho se habló de, ¿por qué no tribuna en el costado del visitante?, de hecho nos llegaba un mensaje y demás, se podía poner, daba el lugar, no daba el lugar, bueno, ahí creo que le ha entrado una llamada, me parece, me parece que lo perdimos, me parece que lo perdimos, bueno, bueno, a ver, vamos a ver si lo tenemos, bueno, a ver, bueno, ahí cuando lo retomemos, estén atentos, retomamos, vení y dieron un segundo, para la gente del otro lado, este, bueno, es importante lo que nos plantea Daniel, Alem va a pedir la garantización de cuánto público puede ingresar en Palestina, recordemos que en la Leonera el pasado domingo fueron 3.500 personas, alrededor de 3.500 personas entre local y visitante, pero la barrera de los locales, o sea, de Alem, está por arriba de los 2.000, a ver, una cosa cuando juega de local, otra cosa cuando hay que viajar, pero sabemos que Alem moviliza gente en la región, de visitante y más en condición de una final. Lo tenemos nuevamente a Daniel, Dani, te tenemos nuevamente, nos decía acerca de la reunión de hoy, en la Liga, bueno, van a pedir la garantización de las entradas, y yo te preguntaba si había espacio para el tema de las tribunas en tubulares, en el área de visitante, ¿qué fue uno de los planteos que nos han hecho? No, mirá, el tema fue así, nosotros arreglamos en su momento dos tribunas, y ante la posibilidad de que viniera mucha gente de ellos, que vinieron 400 y pico de entradas, se cortaron del sector de ellos, pedimos una tribuna más que iba a ser enviada el día sábado, cerca del mediodía. Sí. Llegó la tribuna, llegó la tribuna, y la gente que tenía que armármela no la armó y se fue, tenían otras actividades aparentemente y nosotros no nos quedamos. Que iban a llegar a la tarde, nuevamente pensamos, suponíamos que iban a llegar a la tarde con esa tribuna, pero desgraciadamente no fue así. O sea, iba a haber una tribuna para el sector visitante, iba a haber una tribuna para el sector visitante, pero la gente que la tenía que armar no la quiso armar. A la mañana se fueron y nos dejaron un cierto... Bueno, tal vez mal por el hecho de que no hemos armado nada para el visitante, pero la idea era sí, ofrecerle una tribuna al sector visitante. Bueno, Dani, aguardaremos las decisiones que se tomen en la reunión de hoy, agradecemos el tiempo, que es lo importante acá, que fue una fiesta en La Leonera, que se pudo jugar en Villanueva, que el buffet no paraba de echar humo con los choris, que eso es maravilloso, que el predio está hermoso, se nota que está cuidado, que está trabajado. Bueno, esto hace también, ¿no? Por supuesto que uno quiere, como tiene el corazón de Villanueva, que Alén pueda lograr el campeonato, pero dejando un ratito de lado eso, qué importante es una buena campaña, llegar a la final, cómo moviliza una ciudad. El fin de semana, el domingo, el domingo en calle Marco Juárez, calle Lima, todas se mocavan para La Leonera, con las banderas, digo, todo así, así que la verdad, Dani, a mí me puso al mar, que estuvo ahí muy feliz por eso, y la verdad es maravilloso que la ciudad, que el villanovense que siempre apoya, bueno, tenga ese domingo esperanzador de compartir, de cruzarse en la cancha, alentando al querido tricolor. Así que te mando un abrazo grande, Dani, y bueno, lo mejor ahora, vamos con toda la Palestina. Bueno, cómo no, dale, dale, dejame mandar un saludo a toda la gente y volver a agradecerle, ¿no es cierto?, por la fiesta que vivimos los otros días, por el buen comportamiento, ¿no es cierto?, a hintarlo, ¿no es cierto?, que vayan, ¿no es cierto?, que vamos a hacer una buena campaña y vamos a traer el título que tanto queremos todos, ¿no es cierto? Vamos nomás, Dani, querido, te mandamos un abrazo para vos, para la familia también, que le viene el bufet a tu señor, estuvimos charlando, Marcela también, un abrazo grande. Sí, sí, las mujeres están a full, las mujeres trabajando. Hay una garra, hay un corazón ahí tremendo, y bueno, eso se puede ver también, no solamente lo de la cancha, sino fuera, y saludos para Yamil Elal, que el lunes tiene la operación ahí, No, no tiene la operación en lunes, se opera mañana. Ah, mañana, adelantó todo. Sí, adelantó todo, sí. Bueno, mejor, mejor. Así que bueno, así lo podemos recuperar cuanto antes. Bueno, pronta recuperación para él también. Gran abrazo, Dani, muchas gracias. Bueno, igualmente para vos.